Si tanto no pudieras entender Mil veces te lo explicaré otra vez Eres tan buena pretendiendo que estás bien evitar Palabras de más excusas inventar Poderte tocar no puedo parar Te juro que yo no puedo parar Si hola no te hubiera dicho yo Jamás tendríamos que decir adiós No me mereces yo soy mucho para tu corazón Esta discusión a nada llegará Pues no hacerme el mínimo esfuerzo Déjame, déjame opinar Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor, me aplicará cirugía Me sacará el corazón Trasplante de corazón Ahí te va mi dolor Mentiras dijiste saber por qué Es algo que siempre he querido saber Inventaré algún castigo Para hacerte sufrir Las cosas no se van a quedar así Permíteme hacerte sufrir Por favor Pues no existe el amor Teníamos una cita en el quirófano Vendrá el doctor, me aplicará cirugía Me sacará el corazón Transplante de corazón Ahí te va mi dolor Róbame el dolor Quiero que sepas que se siente Para que me pidas perdón Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor, me aplicará cirugía Me sacará el corazón Me sacará el corazón Transplante de corazón Ahí te va mi dolor Transplante de corazón Ahí te va mi dolor Observé mi dolor Mira una cosa ál